cordial saludo se cumplió la segunda etapa de la vuelta santana y en argentina con una buena actuación de los ciclistas colombianos fernando gaviria disputó el embaraje al final fue segundo pues demuestra que está regresando una vez más con todos los fueros para disputar esta temporada Óscar Cirilla también fue protagonista y ascendió al séptimo lugar en la clasificación general individual Lucho Barbosa nos hace llegar estas notas entrevistas con los protagonistas de la carrera en San Juan y bueno espero figurar con mi equipo de Team Medellín no a nivel personal sino colectivo es una carrera que siempre me ha ido bien he hecho cuatro veces podium me siento bien físicamente pero bueno la llegada de Miguel Ángel cambia un poco los planes y vamos a correr apoyándolo obviamente sin dejar nada digamos que bien yo creo que ayer un poco todos están atentos a la expectativa que podía pasar había un poco de viento pero finalmente no pasaba nada pero bueno yo creo que un poco de tensión también al final durante toda la etapa pero bueno yo creo que normal y hoy tendremos una etapa un poquito más larga y hoy un día muy especial que el equipo lleva la camiseta de líder bienvenido hola muy buenas a todos nada muy feliz de haber iniciado esta competencia motivados por la victoria de una etapa que se de ayer una carrera digamos que se le hace un poco uno extraña por lo que se corre tan tarde es mucho calor iniciando el año pero nada motivados esperemos que ahorita salgan las cosas bien que no hayan caídas que libremos todo bien y nada miraremos a ver cómo se va andando el día a día acá en esta competencia siempre ha sido y siempre hemos tenido unos buenos recuerdos y unos buenos resultados de esta carrera cuatro veces que hemos participado cuatro podios esperemos que esta no sea la excepción para nosotros y yo creo que en el momento en que disfrutamos de la carrera vamos contentos con una buena preparación que los ciclistas sientan tranquilos y estén bien arropados los resultados llegan por sí solos seguiremos atentos a los 16 ciclistas que están participando por colombia en la vuelta a san juan bendiciones para todos